¡Bien! 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 ¡Bien carajo! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Vamos! 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 ¡Cerrano en el medio de la escala! ¡Vamos! 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 ¡La gente tiene que ser el campeón! Pero no me queda, así que no me falta. ¡Arriba! 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 ¿No puede ver? ¿Lo siento? ¡Vamos a perder! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! Si te voy a hacer un poco más flaco te aviso Y bueno si me llevas a comer pizza Te digo llevame al vegano que se come sano me llevas a comer pizza Estaba muy pesado allá abajo Pesadísimo A los 35 el último pique Estaba pesado Me quedé tarde con el pelotudo de mi sobrino y durmió en lo de un amigo Y estaba la mujer, la esposa de su papá hace unos años Desesperada porque habló a las 3 de la mañana y le dijo no me estoy yendo para allá Y nunca llegué a un almedadillo Y lo mataron Julián Chávez le pegué a la televisión Si, no, no, es un otro puro Y venían para acá y cuando venían para acá pegué la vuelta y lo había que hacer A verlo Un abrazo ¡Fresionemos mariano! ¡Bien, bien! ¡Abrina, poma! ¡Abrina! ¡No os pudo ganar, poma! ¡Abrina, poma! ¡No os pudo ganar! ¡No os pudo ganar! ¡No os pudo ganar! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Hoy una de las mejores herramientas que hay! ¡Arriba! ¡Porque dale soñen de la vida! Ayer me crucé a todos amigos ¿Qué? Me crucé a todos amigos ¿Qué? Me crucé a todos amigos Me crucé a todos amigos Y seleccionó el traves de su mano Se ven a la colombia, ¿no? ¿Ale? ¿Está? Todo jugó así Jugó todo de maristas ¿De qué? 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 ¡No es! Es el loco ¡Japáqueme! ¿Cómo tal? ¿Cómo se va? ¿Qué? ¿Esto es Chachi? ¿Otro? 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 Martín Cochofío ¡Paro! ¡Otro! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien, Juan Pablo! ¡Bien! ¿Cómo es? Por debajo del trípode. Muy, pero muy difícil. ¡Vivien, Mati! se va a quedar igual la risa naturales me da de tonto arriba Juanma Fe arriba no me pierdas no me pierdas no me pierdas no me pierdas son los pasos ¡Abrila, Rodri! ¡Abrila! ¡Abrila! Muy bien, muy bien arriba, arriba arriba, arriba arriba arriba, arriba arriba ¡Muy bien, Rodri, bien! ¡Muy bien, Rodri! 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 El entrenador no va a poder analizar el video porque le salió una espalda blanca. ¡Muy bien, Rodri! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Arriba Juan, arriba! ¡Arriba Juan, arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Es el encargo de los árbitros El bebedor 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 de los árbitros ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¿Está el tiempo ahí? ¿Va bien? 27 casi ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Bien! 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 Bien, bien, dale. Eh, la Mendoza también se comió dos pocos. ¡Gracias! ¡Cala! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Séñales! ¡Fue a su mano! ¡Bien! ¡Bien planita! ¡Bien! ¡Aquí está! 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 ¡Bien, Mariano! ¡Bien, Mariano! ¡Bien, Mariano! ¡Marian! ¡Hablame! ¡Hablame! ¡Bien, Mariano! ¡No, no! ¡Milio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, genial! ¡Gracias! ¡Estensia, ya la suben! ¡Gracias, bien! ¡Bien, Nachito, bien! ¡Vamos, Mendoza! ¡Vamos, Juanma, vamos, vamos! ¡No pasa nada! ¡Vamos! ¡Bien avete verla! ¡Bien?! Eso se le va real o que no puede ejecutar. Esta tarde tenemos que ganar, abrimos un gol con esto. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Viva! La onda, la luz por el lujo, la que se encontre a los presidos, se mueve el mar, se mueve el mar, se está en la banda, nunca creyente. Arriba, arriba, arriba. ¡Poradela! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, la palma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La vuelta! ¡La izquierda! ¡Suelta! 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 ¡La final de adelante! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no!